Hola, si tú tienes una lavadora como estas o de este tipo y el agua está sale y sale y no para de salir aunque le des pause, aunque la apagues, la desconectes, el agua está sale y sale y pues la única opción que tienes es cerrar la llave, pues hoy te quiero mostrar cómo lo puedes solucionar paso a paso y de una forma económica o sin gastar y pues ojalá y este video te funcione, así que vamos a comenzar bueno, pues antes de empezar con la solución, yo te quiero mostrar que en mi lavadora yo solamente he usado la toma de agua fría, la de agua caliente no la he usado durante estos 8 años que he tenido mi lavadora y pues yo cambié los empaques del agua caliente a la del agua fría y es por eso que me funcionó, así que si tú lo tienes igual que no has usado el agua caliente pues este video te va a funcionar, aunque también puedes intentar limpiar los empaques muy muy bien y tal vez te funcione, pero te lo quería comentar antes de continuar para que no te vayas a enojar o eso y pues para dejar en claro que yo pude solucionar este problema de mi lavadora porque yo solamente usé o he usado el agua fría y pues los empaques del agua caliente pues están como nuevos así que pues ahora sí seguimos con el video lo primero que vamos a hacer es que vamos a retirar esta tapa la verdad es que es muy fácil, en esta lavadora simplemente quitas este tornillo y luego este otro y haces palanca con un desarmador plano la verdad no tengas miedo, hazlo con fuerza y va a salir la tapa sin romperse y de ahí vamos a quitar estos enchufes aquí esta lavadora trae marcas del color en que debe ir cada enchufe pero si tu lavadora no trae marcas pues recuerda marcarlos para que no los conectes al revés entonces quitamos estos tres enchufes y después de esto vamos a quitar la manguera donde pasa el agua recuerda cerrar tu llave de paso para que no hagas ahí un charcote entonces quitamos la llave de paso y de ahí vamos a quitar un tornillo que viene aquí entonces quitamos nuestra llave de paso de una vez aprovecha ya que quitamos estas piezas para limpiar todo lo que tiene esta lavadora limpia el filtro que trae ahí yo eso hice entonces quitamos la llave y de ahí vamos a quitar ese tornillo que tu ves ahí ya te lo puse con una flechita bueno en esta lavadora ese es el único tornillo que tenemos que quitar para quitar todo este pedazo o esta parte de la lavadora que es la que vamos a maniobrar o vamos a desarmar para poder componerla entonces la forma de quitarla pues igual ahí con mucho cuidado trata de quitar toda esta parte va a salir entonces ahí yo le voy a meter mis dedos por abajo para no maltratar esta parte entonces con mucho cuidado con un poco de fuerza ve quitando esta parte hasta que salga toda porque pues esta es la que vamos a desarmar para poder componer nuestra lavadora y así ya no esté derrame y derrame agua entonces ya que quitaste esta pieza lo que vamos a hacer a continuación es que pues vamos a cambiar los empaques como te comenté anteriormente yo no ocupo la entrada de agua caliente entonces los empaques de este lado pues están como nuevos y pues yo los voy a cambiar a esta entrada que es la que sí uso y que es la que estaba llena de sarro por eso te digo que de una vez aproveches porque yo aproveché para limpiar todas las entradas esta que estaba llena de suciedad y también esta parte de aquí si se puede alcanzar esta es la que se usa por eso se ve más amarilla entonces igual estaba llena de suciedad y pues vamos a hacer el cambio de empaques pero si tú usas las dos pues tal vez limpia muy bien los empaques quítales todo el sarro lávalos bien bien y tal vez también te funcione esta forma pero pues yo este como estos del agua caliente los tengo nuevos pues lo único que hice fue cambiarlos de lugar a la entrada de agua que sí utilizo entonces aquí yo simplemente quité los cuatro tornillos la verdad es que lo único que vamos a ocupar para esta reparación es un desarmador de cruz y un desarmador plano y ya que quité esta parte este pues quité los empaques estos que tú ves ahora son los del anterior nada más que te quiero mostrar cómo es que van si es que no viste o desarmaste todo y al final no sabes en qué orden van pues aquí te lo quiero mostrar entonces todos estos empaques todo esto va a ir al otro lado entonces aquí te muestro qué partes son está el empaque negro y también aquí trae un resortito para que no se te vaya a perder ahí se alcanza a ver en el video entonces va el resorte ya de ahí va el tubito este tubito este que parece de aluminio todo eso lo vamos a poner aquí y pues como te digo yo ya hice el cambio pero nada más te estoy mostrando en qué orden van para que no te vayas a confundir y pues si tu lavadora es diferente y este método te funciona pues igual grábate muy bien en qué orden van las piezas entonces este aquí tenemos esta parte donde va el enchufe ahí metemos esta otra parte de plástico la verdad es que yo no sé de lavadoras yo me animé a componer la mía y es por eso que te muestro cómo lo hice y pues por eso por esa razón es que no sé cómo se llaman las piezas pero si tú sabes pues lo puedes poner en los comentarios y pues ya ahora simplemente vuelvo a atornillar y con esto pues este ya se compuso mi lavadora y pues como te digo este pues te quería compartir cómo lo hice yo sin gastar porque al pedirlo en Mercado Libre me cuesta como ochocientos pesos y me iba a tardar una semana en llegar y pues yo ya tengo ahí todas las montañas de ropa que tengo que lavar por eso intenté hacer esto y me funcionó y antes de instalarlo pues tienes puedes hacer esta prueba para que no vuelvas a desarmar todo puedes hacer esta prueba antes de poner la pieza nuevamente en su lugar entonces ahí conectamos la manguera en el agua que si en la toma de agua que si usamos pues en mi caso es el agua fría y ahí le voy a abrir a la llave y si sale agua es que no funcionó pero si ya no sale agua es que tu lavadora o esa parte ya quedó este ya la compusiste y pues ojalá y este video te haya funcionado para poner este esta pieza en su lugar pues es lo mismo que hiciste para quitarla y pues ojalá y si te funcionó pues ojalá y le puedas dar like a este video y si tienes algún otro consejo pues lo puedas dejar ahí en los comentarios gracias por vernos y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga